con la vista del allá los chaguas aquí estamos en la Tijuana Oeste los primeros grupos de 21 que hemos llegado aquí estamos aquí está la Pampa Tauris aquí están las Guachas ahí está la Cumbres ahí está Andrés ahí está, ¡oh! Huertas Ticleo Pico Llorito, Volcan, Mays ahí estamos San Andrés, Santa Rosa y ya nos vamos estaría ahí Jajajaja Más 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 Gracias.